Desde ayer, desde días pasados, de gente que colaboró con el Instituto Nacional Electoral para llevar a cabo la jornada de los comicios 2021. Ellos fungieron como capacitadores del INE para los funcionarios de casilla que estuvieron trabajando en el proceso electoral para la recepción de los votantes y finalmente el conteo de votos vaya para que se conformara esta mesa directiva dentro de cada casilla del Estado. Y pues resulta de tal suerte que ellos aceptaron el trabajo como capacitadores. Previamente se tuvieron que capacitar ellos y no les han pagado, entiendo, la última quincena. Y vienen hoy con nosotros al Telediario Matutino, Francisco Recio y Rodrigo Martínez. Francisco, Rodrigo, gracias. Buenos días, mucho gusto. Francisco, ¿qué ocurrió? Cuéntenos un poco, por favor. Pues no recibimos respuesta, nadie nos da, perdón, nadie nos da la cara en el Instituto. Nos traen con largas en que ya les van a depositar. Ayer me decían a mí, ahorita en el transcurso del día va a estar su depósito y checamos varias veces en el banco, no hay nada. Por la noche nos vuelven a decir, no sabemos cuándo se les va a dar su depósito. El viernes pasado tuvimos... ¿Cuántos retrasos en depósitos tienen, Francisco? Es la última docena porque trabajamos nada más hasta el día 12. ¿Había un contrato que se vencía en determinada fecha? En lo particular a mí no me hicieron contrato. A la mayoría de mis compañeros sí, yo estuve en una lista de espera. Me hablaron exactamente el 26 de abril que si podía apoyarlos a terminar el cierre de la contienda de la organización. Y cosa rara, ¿verdad? La necesidad yo creo del INE, al otro día me citaron a las 7 de la mañana y a las 7 y 10 yo ya andaba con mis instrumentos buscando los funcionarios para incorporarlos. ¿Cuál fue tu caso, Rodrigo? Sí, bueno, hola, buenos días, gracias por invitarnos al estudio. Igual, mira, nosotros venimos porque nos falta la última docena que dice el compañero, pero igual que en mi caso a otros compañeros se les debió dinero. Hay quincenas que les debieron 600 mil pesos y esa es la inconformidad. ¿Cuántos casos hay como ustedes, Francisco? Ayer nos juntamos 12 gentes. Yo el viernes que estuve entregando la última papelería, el sentir general era de todos. Estábamos alrededor de 25 personas ahí en la oficina, todos con la misma queja. Y llegaron a amenazarnos de que si no entregábamos bien todas las cosas, no iba a haber pago, nos iban a suspender el pago. ¿En tu caso, cuándo te contrataron, Rodrigo? Bueno, de hecho, a mí me contrataron desde febrero. Yo sí entré después de hacer los exámenes correspondientes, me hablaron. Y desde la fecha yo firmé mi contrato. Nada más que sí, desde que empezamos hubo muchas inconformidades, principalmente en el trato hacia nosotros. Pero a pesar de eso, sacamos el trabajo adelante. ¿A qué te refieres con el trato que recibió? Sí, bueno, por ejemplo, nuestro supervisor inmediato, pues sí era un poco muy agresiva. Nos exigía las cosas de una forma muy, muy, muy mal. O sea, no pedir las cosas como son. Y así nos la pasamos todos estos seis meses, pero sacamos el trabajo adelante. Nunca dejamos a medias el trabajo. Al margen de los malos tratos y vejaciones y demás situaciones, ¿tiene que ver con el sueldo? ¿A ti te deben la última docena? La última docena. Exactamente. ¿Ya lo reportaron? ¿Ya ustedes hablaron con quién para exponerle la situación, Rodrigo? Bueno, de hecho, hablamos con nuestro supervisor inmediato, pero también otros compañeros ya han hablado con personas más arriba del cargo, ¿verdad? Con, por ejemplo, la licenciada Maripaz, que es una de las encargadas, y realmente no nos dan respuesta. Y como dijo el compañero de la noche, nada más nos mandaron un mensaje diciendo que hay que esperar, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a recibir este...? Ya se finalizó el contrato con el INE, es decir, ¿ya no van a trabajar en el INE o continuarán trabajando para el INE? ¿Hasta cuándo? Hasta el 12. Nosotros entregamos papelería el día 11, cerramos, acabamos. Pero todavía el día 11, por ejemplo, en mi caso, que yo atendí tres comunidades y cinco casillas, si lo sumamos son 30 funcionarios, me entregan 30 diplomas para ir a entregárselos y que me lo firme cada funcionario. Y lo tenía que entregar el reporte del sábado. Bueno, sí, trabajamos todo el viernes hasta las 11, 12 de la noche, andando, buscando a la gente parte del sábado. Yo no terminé porque no fue preciso, pues, o sea, nosotros teníamos que buscar a la gente mañana, tarde, noche, y hasta el lunes pude entregar ese reporte, ¿verdad? Pero nuestro contrato terminó el día 12, ¿verdad? Están en la Cámara 1 con Jorge. ¿Qué le pedirían, Rodrigo, Francisco, a la gente del Instituto Nacional Electoral en torno a su situación? Adelante. Sí, claro que sí. Pues, solamente les pido que nos den el último pago, que nos toca la docena que nos corresponde, y a los compañeros que les falta dinero, pues, también que se lo devuelvan. Si nada más es lo único que pedimos. Justicia, que sean justos con el trabajo que desarrollamos. Creo que nosotros cumplimos, no al 100%, al 1000%, ¿verdad? Porque fuimos una zona que no tuvo inconsistencia, no tuvo cierre de casillas, estuvimos en forma, y tuvimos éxito, pues, ¿verdad? Gracias al trabajo de todos nosotros. Nomás queremos justicia, ¿verdad? Que sean justos en cuanto a nuestro salario. Creo que cumplimos, acabamos el día 12, es día 16, y todavía no tenemos respuesta de nadie, de nadie, ni de nuestros supervisores, de los responsables técnicos. Me dieron a mí unos teléfonos, no los contestan, ¿verdad? Entonces, este... Pues, que sean justos, nada más, ¿no? Rodírico, Francisco, gracias por estar con nosotros hoy día. Al contrario, señor, gracias por atender nuestro llamado, y esperamos una respuesta, gracias a usted. Vamos a seguir atentos su caso, justamente para continuar en el tema del seguimiento de esta situación del impago a los capacitadores del INE con motivo del proceso electoral celebrado el pasado 6 de junio. Vamos a la pausa comercial, son las 7 con 53.